Bueno amigos, hoy día viernes, la casa está un poquito más picada. La gala de ayer fue un poquito complicada, hubo sorpresas bastantes. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el tema que para mí es más importante en este momento en la casa, que es la jugadaza que hizo Emanuel, Emanuel que pateó el tablero, dejando completamente a todos anonadados con la decisión que tomó. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, Emanuel decidió subir a placa como líder de la semana a Catalina. Cata, dalo todo en la escena. Iba a ser muy aburrida si no estabas. Por lo menos juego limpio. Algo que por supuesto dejó muy expuesta a Catalina y con peligro de abandonar la casa. De hecho, en este momento lidera las encuestas para abandonar la casa. Así que esta jugada de Emanuel va a ser algo que cambie el juego. Porque el domingo aparentemente, según las encuestas, se iría Catalina de la casa. No Sabrina, como sí indicaban las encuestas antes de que Emanuel haga esta jugada. Lo cierto es que Catalina llamó muchísimo la atención por un episodio que tuvo con Damián, pero eso lo vamos a dejar para después. Porque ahí no terminó la estrategia de Emanuel, sino que continuó y aún más fuerte todavía. Joel atendió el teléfono rojo y ganó un beneficio bastante importante, el poder de subir a dos participantes a placa. Joel decidió subir a placa a El Chino y a Nicolás, dejando a todos los bros de esta manera en placa. Pero Emanuel, quien por supuesto todos esperábamos que salve a Joel de placa, su mejor amigo dentro de la casa, bueno no señores. Emanuel pateó el tablero nuevamente y decidió sacar de placa a El Chino, dejando a Joel dentro de la placa y encima yendo completamente en contra de la decisión de Joel de subir al Chino a placa. Así que las cartas están echadas de esa manera. La placa está conformada por Catalina, Joel, Sabrina, Bautista y Nicolás. Todo indicaría, al menos hasta ahora, todos los días cambia esto, ya lo sabemos, porque el miércoles las encuestas indicaban que cómodamente Sabrina abandonaría la casa. Bueno, ahora las cosas cambiaron un poco y las encuestas se dieron un poco vuelta con el ingreso de los nuevos participantes a placa. De esta manera, todo indicaría que el domingo abandonaría a Catalina la casa. ¿Quién te gustaría que se vaya? Dejalo en los comentarios. Bueno, obviamente que toda esta jugada de Emanuel trajo mucha repercusión en la casa. Y Furia, en la cocina, medio en chiste pero medio en serio, cuestiona esta decisión de Emanuel. Sobre todo, la de mandar a Catalina a placa. Emanuel, ¿por qué mandaste a Catalina a placa? Yo creo que Furia no imagina que Cata pueda abandonar la casa, pero sí, aparentemente las encuestas indican que se va a ir Cata. Veremos qué sucede. De hecho, Catalina, a pesar de haberse reído y haberse lo tomado bastante bien, luego la vemos hablando con Sabrina. Aunque no se entiende demasiado lo que dicen, esto pasaba. Bueno, no se entiende demasiado. Pero bueno, lo que quiere decir Cata, más o menos, por lo que entiendo, es que Emanuel la ve como una competencia en la casa por su acercamiento a Furia. Y bueno, es algo que yo también pensaba. De hecho, pienso, comparto este pensamiento con Catalina. Creo que Emanuel se dio cuenta de que después del repechaje todos se acercaron a Furia. Y que aparentemente es la gallina de los huevos de oro. Entonces, creo yo que Emanuel se dio cuenta que estar cerca de Furia lo favorece mucho en el juego. Y es por eso que quiere espantar las moscas que se acercaron a robarle a su amiga. Pero bueno, el plato fuerte vino después, cuando Joel encaró a Emanuel por esta jugada extraña, pidiendo de alguna manera explicaciones. Enojadísimo Joel. Joel esperaba ser salvado, aunque él sea alcanchero y diga que no. Esperaba ser salvado. Acá vemos como en el baño, hablando con furia, decían lo siguiente. Yo dije, bueno, Bautista viene para otra semana. Lo mismo pensé. Sabrina se tiene que ir esta semana. Bueno, pero decime si no tengo que desconfiar. No sé si desconfiar. ¿Puedo hacerte eso? Claramente, Joel y Furia coinciden en querer sacar a Sabrina en esta conversación. Aunque Joel no es muy sincero, porque él dijo que quiere sacar a uno de los bro. Sobre todo, se refirió a Bautista en varias ocasiones. Le recontraduele, le recontraduele que Emanuel no haga lo que él esperaba que haga. Yo creo que Joel pensó que iba a poder manejar de alguna manera a Emanuel, como sí lo ha hecho en otras ocasiones. Y Emanuel le demostró que no es el perrito faldero de nadie. Así que yo aplaudo la jugadaza que hizo Emanuel. Pero obviamente esto no quedó ahí y el pesado de Joel lo volvió a cuestionar en el cuarto a Emanuel. Y aunque Emanuel intenta excusarse de alguna manera que obviamente no es cierto, dice cosas que son muy reales. Mirá lo que pasaba. Me cae bien el chino. Sí, pero yo no tengo ningún problema que te cae bien con el chino. Que te cae perfecto. Ya está, no sé por qué tanto drama. Llegaste y me dijiste, bueno, nos tendremos que distanciar, no sé qué. Como juego está bien, yo no te voy a decir que haga nada. Me dan una oportunidad para... Bueno, ¿qué crees que te diga? ¿Me chupa un huevo la gente que entró en el repechaje? Creo que sí. Bueno, fíjate. Me encaraste en un rincón y me dijiste, bueno, ¿sabes todo lo que yo vi? Así que te alejaste, que te alejaste de mí, que... Joliendo no estaba nada jodiendo. Vos me dijiste puntualmente lo que ibas a hacer. Yo no pude hablar de nada con vos, Joel. No te vas a enojar porque saqué a una persona de placa que no entendí qué mierda fue el juego que quisiste hacer. Mi juego se entendió perfectamente, el tuyo es el que no se entendió. El líder era yo, yo tenía planeado... No hubiese atendido el teléfono porque hubiese atendido otro, boludo. El líder era yo, yo tenía algo planeado dos veces. Vos hubiese dejado que otro gila tiene el teléfono. Pero no, lo quisiste atender. No te pelees conmigo. ¿Por qué es el pedo, boludo? Si no hubiera hecho mi juego y listo, boludo. Bueno, de alguna manera, la excusa de Emanuel es muy interesante. Él le dice, ¿para qué atendiste el teléfono? O sea, yo soy el líder, yo soy el que decide y vos querés atender el teléfono para hacer una jugada sobre la mía. Como diciendo, si tanto confías en mí, ¿para qué te preocupás en atender el teléfono? Y ahí medio que lo cagó, ¿viste? Porque es verdad, Joel quiere manejar, quiere figurar, quiere ser la estrellita y no dejó brillar a Emanuel. Por eso yo aplaudio muchísimo esta jugada de Emanuel, me parece espectacular. Me parece que el marido de Emanuel debe estar descorchándose un champagne aún. Porque Emanuel ha demostrado que no se muere por nadie. Y bueno, por supuesto que Joel siguió llorando porque llora. Después le decían a Licha, ¿viste? Que era el que llaba cada vez que nos salvaban. Bueno, Joel, multiplíquenlo por 20. Y eso que yo lo bancaba, Joel, ¿eh? Ojo, Joel era el que más quería que entre. Porque pensé que iba a entrar con una estrategia. Y la verdad, bastante pobre. Y todo este llanto por la decisión de Emanuel no me parece nada atractivo para el juego. Tengo teniendo días re lindos. Pero bueno, ayer me enteré que la persona en la que más confianza tenía no juega conmigo, ¿entendés? Básicamente. Que podría haber hecho otra cosa tranquilamente. ¿Yo sabés que me lo esperaba? Lo había pensado como posible, re posible. ¿De qué pasa? No, no, no. No para de llorar. Está muy molesto. Está cagadazo. Porque yo creo que él ve la posibilidad de abandonar la casa. Y no, no terminó ahí, gente. Hostia, hasta hace un ratito le volvió a romper las pelotas a Emanuel. Mirá lo que pasaba. ¿Vos sentís que te podés ir? O sea, no siento que me vaya a ir esta vez. Pero que me puedo ir, me puedo ir. ¿Quién tiene más posibilidad de ir? No sé, decime vos casi, si te lo ha jugado. Decime. ¿Quién pensás? Bauti. Igual todo bien, a mí no me molesta para nada ir más fuerte. No opino, pienso que todo. Mi dolor viene por otro lado, el de hoy. Nada más. No, muy pesado, muy pesado. La verdad, aplaudo de pie la jugada de Emanuel. Y les digo más. Creo que si Joel hubiera sido el líder de la semana, él tampoco hubiera pensado tanto en Emanuel. Así que, Emanuel, de este canal, yo te recontrabanco. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Lo voy a estar leyendo en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video, gente. Bye, bye.